¿Qué tal? Soy Luz Helena Ramos, muy buenas tardes. El día de ayer hablamos del reto que tienen las madres que deben o tienen que salir a trabajar y de cómo se logra hacer un proyecto de emprendimiento. Pues hoy les hablaremos de una modalidad de trabajo que podrían aplicar si tienen esa necesidad de trabajar sin desprenderse del todo de los hijos. Y si tú ya estás trabajando desde la casa, te diremos cómo puedes optimizar ese trabajo. Ese es nuestro tema de hoy aquí en directo, el teletrabajo, que es un modelo laboral que está penetrando cada vez más en el mercado colombiano. Nuestra línea ya está abierta, 457-8300, que está aquí apareciendo, extensión 5225-5226. Así comenzamos en directo. En la actualidad, según el Ministerio de las Tecnologías, de la Información y la Comunicación, TIC hay 10,753 empresas implementando la modalidad del teletrabajo, que permite usar la casa como oficina. Pero no solo la casa, de eso vamos a aclararlo más adelante. En los últimos cuatro años se pasó de 31 mil personas teletrabajando a 95 mil. ¿Qué es esto del teletrabajo? ¿Cómo se puede solicitar en las empresas? ¿Cómo es eso de teletrabajar? Para entenderlo, vamos a poner este tema en contexto. Cada vez es mayor el número de personas que buscan oportunidades laborales que además de buenos ingresos, les permitan tener un mejor manejo de su tiempo. Personas como Sandra Díaz han decidido adoptar el teletrabajo como su estilo de vida, pero este es un cambio que requiere disciplina. Obviamente hay que regirse por unos horarios, el desplazamiento y cumplir con ciertas metas diarias que te va poniendo tu trabajo. Si tú no tienes disciplina, ni en el tiempo, ni en el manejo del dinero, no vas a lograr ser exitoso y a poder vivir de tu trabajo. O sea, la disciplina en el tiempo es clave, siendo respetuoso también con el tiempo que le dedicas a tu familia, porque tú tienes el trabajo en tu casa. Entonces, si no eres disciplinado, si no estás bien organizado, entonces algo va a empezar a funcionar malo, tu vida privada o tu trabajo y vas de pronto a no responder a tus clientes. Para el gobierno nacional las ventajas son múltiples con esta forma de organización laboral, tanto para los trabajadores como para los empleadores. El teletrabajo es una nueva tendencia en la que los trabajadores ya no tienen que ir a cumplir un horario en una oficina de 8 a 6 de la tarde, sino que pueden desde sus casas, gracias a la tecnología, un computador o un teléfono, hacer sus trabajos desde la casa y reportarlos a la empresa. En el país hemos crecido muchísimo en teletrabajo. En los últimos cuatro años hemos triplicado el número de teletrabajadores en el país. Pasamos de 31 mil personas teletrabajando a 95 mil. Y nuestra meta es que en 2018 haya 120 mil colombianos que estén teletrabajando. Hay empresas que piensan que eso les baja la productividad y por el contrario ha demostrado que se las sube porque la gente está más feliz. Entonces, como está más feliz, pues trabaja mejor. Y la estrategia que puede resultar exitosa para los empresarios también beneficia a los nuevos emprendedores. Para nosotros es una prioridad todo el tema del emprendimiento digital, de la industria naranja, pero también del comercio electrónico. Personas que se dedican a comerciar ya no abren una tienda física al frente de una calle concurrida, sino que la abren frente a la calle más concurrida que existe en el mundo, que es el Internet. Entonces, abren su espacio en Internet para vender productos y les está yendo muy bien. Nos hemos dado cuenta que realmente la barrera en la mayoría de los casos es mental. Todas las oportunidades están ahí. Sin embargo, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del teletrabajo para los trabajadores? Como desventajas del teletrabajo, está el de pronto tener tu trabajo en tu espacio familiar. Eso digamos que a veces sí causa algo de incomodidad con tu pareja o con tu familia, porque a veces no se tiene muy claro, digamos, que uno está trabajando, sino que hay como más flexibilidad de horarios. Y el no tener de pronto ese respeto y que hay que saber manejar, pues, para evitar que no haya ese balance que hablábamos de la familia y del trabajo. Y como ventajas, pues, muchísimas. Más el manejo del tiempo, en el caso mío, que soy mamá, de poder compartir con tu hijo, de estar presente en los momentos en que él lo necesita, de irle inculcando que, pues, las cosas se consiguen también con trabajo y que sea testigo, pues, de primera mano con su mamá. El manejo del dinero, el que te vuelva una persona muy disciplinada, muy organizada, con objetivos y con metas propias, que puedes salir a vacaciones sabiendo manejarlo también, teniendo como límites, pero que también desde tu descanso puedes ir organizando cosas y, bueno, y trabajando y tener tus objetivos y los cumplir. Para el gobierno, el teletrabajo está transformando el desarrollo de actividades públicas y privadas y modificando el concepto de ambiente laboral y grupal, alejado de las tradicionales oficinas, pero permitiendo una comunicación permanente y efectiva. Muy bien, para entender este tema están esta noche con nosotros, Julia Velázquez, ella es el líder nacional de beneficios en Mercer March, es una firma de servicios que ofrece asesoría a empresas y Giovanna Martínez, ella es asesora en proyectos de emprendimiento y lo está haciendo desde su casa y también desde cualquier parte. Muchas gracias, buenas noches, gracias por acompañarnos. A usted, Lucelena. Bueno, Julia, quiero comenzar contigo para que le contemos a la gente cómo vamos a echar un vistazo del panorama, alguna radiografía de lo que es el teletrabajo aquí en Colombia. Teniendo en cuenta esas cifras, el dato de Mintic, que ha aumentado en los últimos cuatro años los teletrabajadores, ¿no? Pasamos de 31 mil personas a 95 mil personas, ¿por qué este auge del teletrabajo? Bueno, el auge del teletrabajo nace a partir de la ley 1221 que saca el ministerio en el 2008, que digamos que lo masifica y que comenzamos a hablar en el país sobre esta modalidad. Sin embargo, pues el teletrabajo viene desde los años 70, en una crisis que sufrió Estados Unidos, específicamente el sector petrolero, donde las compañías lo que tuvieron que comenzar a hacer, pues cómo comenzamos estos espacios tan grandes de trabajo a reducirlos. Entonces, sale desde el teletrabajo. Entonces, desde el 70 está, solo que en Colombia el teletrabajo, digamos que ese reglamento se regula como una modalidad de trabajo del del 2008. Pero ahí también tienes otra cantidad, un espectro amplio de todos los temas de flexibilidad de tiempo y flexibilidad del lugar de trabajo que tienen los trabajadores hoy. Antes de seguir desarrollando el tema de teletrabajo, y no solo vamos a hablar de teletrabajo, sino de otras modalidades que también se están usando en este momento, muchos empleados, muchos trabajadores. Yo quiero que sí le contemos a los televidentes qué hace cada una, ¿no? Para orientar un poco a la gente de por qué las tenemos hoy acá como invitadas. Julia, tú trabajas y representas una empresa que es en Mercer March. ¿Qué hacen ustedes exactamente? Específicamente nosotros trabajamos en el acompañamiento a las empresas de sus planes de beneficios. Hacemos consultoría frente a los planes de beneficios, entendiendo beneficios, no solamente como el salario que recibe, sino todos esos otros componentes. Ok. ¿Y Giovanna? Yo soy consultora de franquicias y básicamente lo que hago es ayudar a empresas que quieren crecer a través del sistema de franquicias y también ayudarle a las personas que quieren, que son independientes, que quieren emprender, a hacerlo a través del modelo de franquicias y a que adquieran una franquicia. Y lo haces, no con la modalidad de teletrabajo, que es muy importante, sino con la modalidad de home office. Home office. Home office. Home office, que vamos a estar hablando de este tema, Giovanna, para que también lo podamos entender y mirar cuáles son las diferencias entre home office y el teletrabajo. Son dos modalidades muy distintas, pero tienen que ver la una con la otra. Bueno, Julia, ustedes realizaron un estudio con más de 200 compañías, más de 200 empresas en el país. ¿Qué arrojó ese estudio de teletrabajo? Este estudio nos arroja un poco lo que acabamos de hablar, que viene creciendo esta modalidad al interior de las organizaciones y que ya el 24% de las compañías que participaron en el estudio, pues hoy tienen implementado este tipo de beneficios en la organización con el fin de generar o retención o atracción o fidelización de los empleados que hoy tienen al interior de su compañía. Sí, Julia, precisamente aquí tenemos nuestra primera gráfica con algunos resultados de este estudio que ha hecho la firma. Ahí la tenemos. El estudio que realizaron ustedes, panorama del teletrabajo en Colombia. Miren, del 2010 y 2012, 23 mil personas estaban vinculadas o estaban implementando esta modalidad. De allí se pasó en el año 2017 a 100 mil. Eso no es poco. Y la meta es tener 120 mil teletrabajadores en el año 2018, es decir, el próximo año. Creo que ya tenemos una pregunta, una pregunta desde la calle, nos dice nuestro productor, porque aquí en Canal Capital es el canal de la gente. Me gustaría saber si uno consigue trabajo con el teletrabajo. ¿Tiene uno que estar afiliado a Cámara de Comercio, tener el RUT, tener todos esos requisitos o simplemente uno desde su casa y desde su computador puede acceder a ese trabajo? Bueno, Julia, ahí la televidenta hace una pregunta y es, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan? ¿O cualquier persona, cualquier de nosotros somos aptos para teletrabajar? Ok, aquí, Luz Helena, es importante hacer la diferenciación, ¿cierto? Y un poco es importante aquí entender cuál es la etimiología de la palabra teletrabajo. Entonces, tele quiere decir lejos y trabajo, pues es prestar un servicio, entonces es prestar un servicio desde lejos. Como lo hablábamos, entonces desde el 2018 hay una reglamentación en Colombia que, digamos, que nos enmarca los teletrabajadores. Para uno ser entonces teletrabajador tiene que llegar a un acuerdo con la compañía, ¿sí? Y la compañía tiene que hacer unas adecuaciones en el lugar de tu casa donde te va a proveer de unos temas tecnológicos y de unos, digamos que un puesto de trabajo para que la persona pueda desempeñarse, ¿sí? Eso es una modalidad de mutuo acuerdo, ¿sí? Ahora bien... Disculpa, Julia, ¿cuánto tiempo necesita el empleado, es decir, de estar trabajando en la empresa para poder ya implementar esto desde su casa? Mira, esto tiene que ver más que con el tiempo, tiene que ver con que la empresa ya haya surtido unos, digamos que unos pasos anteriores de cambiar su reglamento de trabajo, de tener mapeado ese cargo con las funciones que va a tener esta persona y de haber hecho unas inscripciones frente al ministerio para, digamos que, registrarse como una empresa en Colombia que está haciendo teletrabajo con su gente. ¿Y qué tipo de contrato, por ejemplo? Porque a mí también me lo preguntaban, ¿una persona independiente puede hacer teletrabajo? ¿Yo necesito pertenecer a una empresa y lo puedo hacer a través de prestación de servicios? ¿Necesito otro tipo de contrato? ¿Cómo funciona esto? entonces, aquí vienen las otras modalidades. Cuando yo hablo del teletrabajo, como está reglamentado en Colombia, entonces yo tengo que tener un contrato laboral con ese empleado que su modalidad entonces va a aparecer como teletrabajador. Ahora bien, yo tengo otra modalidad que están haciendo hoy en Colombia como uno de los beneficios de flexibilidad de tiempo que están otorgando las empresas a sus trabajadores que es el home office, que entonces es también un acuerdo de ese beneficio para que la persona pueda trabajar desde su casa o desde cualquier otro lugar, digamos que manejando unas tecnologías como un celular, un portátil y que se pueda digamos que comunicar, pero aquí entonces la compañía no hace unas adecuaciones al interior de la organización sino que es más un acuerdo de voluntades, ¿ok? Y eso es lo que hace Giovanna, ¿no? Giovanna hace desde su casa no teletrabajo sino home office que es esta modalidad de trabajo móvil, eso es muy importante, de trabajo móvil, es decir que no se tiene necesariamente que trabajar desde la casa sino que se puede hacer desde cualquier punto de la ciudad, desde cualquier parte del mundo, prácticamente. Giovanna, cuéntanos tu experiencia, ¿cómo ha sido tu experiencia con esta modalidad? ¿tú qué cargo tienes? ¿qué haces? Bueno, básicamente yo hace 10 años vengo trabajando como independiente, digamos que a raíz de que pues quede embarazada, tuve, digamos, ya mi segundo hijo, pues decidimos con mi marido pues que yo fuera la independiente y la que emprendiera y pues digamos que uno como independiente pues empieza un poco pues empieza un poco a mezclar esa vida laboral con la vida familiar que esa es pues una de las grandes ventajas que tiene pues para la mujer, para uno como emprendedor, como independiente, pues todo esto. entonces empecé a trabajar desde la casa, al principio cuando empecé con mi emprendimiento pues claramente tenía que hacerlo muy en las instalaciones donde estaba funcionando la empresa, pero ya después pues fui desprendiéndome un poco y empezando a trabajar en la casa y hoy pues digamos que mi trabajo pues no es en una oficina, mi trabajo pues lo hago digamos que el 60 o el 70% de las veces en mi casa, donde mis clientes, porque pues obviamente hago consultoría, entonces tengo que visitarlos, pero pues con todos los beneficios que tiene obviamente no estar en una oficina para uno como mujer. Y en tu experiencia, quiero profundizar lo de tu experiencia porque además hay un tema y es que cuando las personas teletrabajan o inicien un proyecto de emprendimiento siempre se tiende a pensar que la persona que está en la casa está desocupada, no trabaja, tiene que resolver que se dañó, no sé, que se dañó, que hay que llamar al plomero, que se dañó algo porque tú estás en la casa y realmente no es así, se necesita una cierta disciplina. Vamos a la línea. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, buenas noches. Bueno, se nos cayó la llamada. De todas maneras, ahí está nuestra línea abierta para que nos llamen y para que, bueno, hagan las preguntas que ustedes consideren necesarias y nos cuenten también su caso para que aprovechemos a nuestras invitadas de hoy. Y quiero regresar contigo, Giovanna, a ese tema porque me imagino que te ha pasado. ¿Cómo lo manejas tú? Eso de los comentarios, de que la gente siente que quien trabaja desde la casa o quien trabaja desde, es decir, quien no va a una oficina a cumplir un horario o estar sentada en una silla de 8 de la mañana a 6 de la tarde, realmente no es tan productiva. ¿Cómo lo has vivido tú? Sí, pues, digamos que al principio era un poco difícil porque, pues, obviamente, como que la desocupada de la familia era yo. Un poco, ella es la que tiene la posibilidad de hacer, de ir a algún sitio, de acompañar, de recoger. Entonces, a veces no entendían un poco, pues, que mi trabajo es en la casa, pero que igual estoy trabajando. Pero que sí estoy trabajando. Mis hijos, sobre todo, porque, pues, llegan del colegio a las 2 o a las 3 de la tarde y un poco, pues, es mamá, ayúdame, mamá, acompáñame. Y, pues, claramente está dentro de los beneficios, pero, pues, no todos los días ni todo el tiempo uno puede, digamos, estar dedicado a, digamos, a ellos. Entonces, para ellos tampoco fue fácil entenderlo. Para algunos clientes incluso, ¿no? Porque, pues, está uno contestando una llamada y de pronto ladra el perro. Sí, claro. Ese tipo de cosas pasan, pues, que pasan, digamos, como en el trabajo normal de la casa de uno. Entonces, sí, fue difícil, pero yo creo que, digamos que la gente también se va educando, la familia también va entendiendo un poco, pues, cuál es el rol y qué es lo que uno hace y le va dando importancia también a lo que uno hace y ya poco a poco, pues, digamos que respetan mis espacios y ya también hay un espacio adecuado para mí y, bueno, ya uno empieza como a profesionalizarse, por así decirlo, en la casa, ¿no? Recuerden que nuestra línea ya está abierta y creo que también en producción nos colaboren para poner el número, el número de nuestra línea telefónica aquí abajito, compañeros, para que la gente también la tenga presente, ¿no? El número, que ahí está, 457-8300, extensión 5225 o 5226. Julia, ¿cómo se mide con esta modalidad del teletrabajo los logros y las metas de los trabajadores? Ok, aquí, digamos que esto también es algo que ha ido cambiando en el tiempo, ¿cierto? Anteriormente, nosotros medíamos a los trabajadores por el número de horas que estaban sentados en su puesto de trabajo y, de hecho, el romper este estigma para muchos jefes ha sido muy difícil porque también lo que pensamos es que si tú no estás en una oficina, pues, no estás trabajando, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? Digamos que desde allí, pues, ya hoy estamos trabajando es a través de metas, ¿sí? y de objetivos, eso nos lleva, digamos que a tener unas competencias diferentes como líderes y como trabajadores para poder cumplirlo, entonces, hoy lo hacemos por metas objetivos que están muy claramente definidos y algunas compañías pues ya hoy tienen unos programas diseñados o herramientas tecnológicas para poder hacer, entonces, el control de cuánto tiempo está la persona conectada, tener un control, como te decía, de esas metas en un balance scorecard o en determinados medios, pues, para poder hacer ese control. Muy bien, vamos a ver cómo se está moviendo nuestras redes sociales hasta ahora con este tema del teletrabajo, el tema de hoy aquí en directo, Salma, ¿qué tal? Claro que sí, buenas tardes, Luzarina, para ti, para nuestras invitadas del día de hoy y para todas las personas que están opinando a través de arroba canal capital con el hashtag en directo capital. Estas son algunas de las opiniones que nos llegan. Chela Beltrán a través de nuestra página de Facebook nos dice, ¿qué profesiones son aptas para el teletrabajo y cuáles tienen más pedido? Una respuesta, una pregunta bastante válida para todo este caso y también tenemos otras opiniones en nuestras redes sociales. Alejandro nos dice, el teletrabajo no es una manera de incentivar los contratos cortos de prestación de servicios, que es una modalidad también que muchas empresas han empezado a adoptar en los últimos tiempos. Y una última de las opiniones que tenemos a través de nuestras redes sociales tiene que ver con Juan Sebastián Rosso, uno de los viceministros de las TIC, invitando a las personas a inscribirse a un curso rápido de teletrabajo para que puedan aprender sobre las ventajas y virtudes de esta fundamental modalidad de trabajo. Sigamos con nuestras invitadas, Lucelena. Bueno, Salma, muchísimas gracias, eso opina la gente desde nuestras redes sociales. Y ayer había una pregunta, ¿cuáles son las profesiones que más son las más atractivas? Yo hablaría que más que profesiones, porque cualquier profesión podría entrar en esta modalidad, son los cargos al interior de la compañía y las áreas. Entonces, los cargos administrativos son los que más fácil nosotros podemos trasladar y mover. Los cargos de ventas son esos cargos que también hoy están, llamémoslo así, mandando la parada en este proceso y los consultores o personas que hacen estas asesorías que también les queda muy fácil moverse. ¿Y esta modalidad si está, como lo decía allí nuestro televidente, si está incentivando los contratos de prestación de servicio cortos? No, por el contrario, de hecho, cuando nace esta modalidad es para comenzar a dar más trabajo a la gente. Solamente, imagínense ustedes una persona de recursos humanos que anteriormente solo podía contratar personas de Bogotá y de ningún otro lado. Esta modalidad hoy le permite a las personas de recursos humanos contratar personas en cualquier lugar, como tú lo decías, del país y del mundo para que puedan ejercer, digamos, que estas funciones. Adicionalmente, todo el tema de diversidad e inclusión que trae en sí esta modalidad, porque yo ya puedo comenzar entonces a trabajar con madres solteras que hoy no podían estar con nosotros, puedo trabajar con personas discapacitadas que no se podían mover a la compañía. Entonces, por el contrario, lo que está haciendo es incentivar que mucha gente que no podía entrar, que no se podía desplazar, pueda entrar a laborar en cualquier organización. Y lo mencionaba la persona que nosotros entrevistamos y que estaba allí en el servicio periodístico, mencionaba que también hay unos ciertos riesgos, que podemos caer en unos errores y unos riesgos al momento de trabajar desde la casa, en el caso de la modalidad del teletrabajo. En el caso tuyo, Giovanna, por ejemplo, cuando trabajas, cuando lo haces desde la casa, ¿cuáles son esos errores en los que nosotros podemos caer y que pueden incluso, y creo que no estoy exagerando, acabar con un entorno familiar que puede ser armonioso, ¿cuáles son esos errores en los que nosotros podemos caer si trabajamos desde la casa? Bueno, yo digamos que nunca lo he hecho, pero creo que es un error que mucha gente comete y es pues digamos que trabajar en pijama todo el día y estar un poco descuidados de la imagen de uno. Yo digamos que comienzo mi día llevando a mis hijos al colegio, después trato de hacer algo de deporte y después llego a la casa, lo que no me permite como levantarme y ponerme a trabajar, sino que pues digamos que tengo unas actividades previas que hacen que me tenga que levantar, bañar, pues digamos que sí, estar como activa como si estuviera en una empresa. Entonces yo creo que hay mucha gente, digamos que todos estos diseñadores, toda esta gente, digamos, las mismas personas con las que yo trabajo, consultores, digamos que no tienen actividades previas, pues digamos que tienden mucho como a descuidar esa imagen porque no tengo que salir de la casa, ¿no? El tema obviamente es que uno se vuelve digamos más compulsivo, pues digamos para comer, porque uno tiene obviamente a disposición de uno pues todo el tiempo comida, está uno trabajando y pues va uno a la cocina que es diferente en una oficina. Yo creo que incluso ahí, Giovanna, hacer ese tipo de trabajo incluso requiere de mucha más disciplina que si no trabaja en la oficina, porque en la oficina uno está concentrado y nada te disturba, es decir, estás concentrado en lo que tienes que hacer. Julia, te quería preguntar una cosa y es que las empresas hoy día están implementando este tipo de modalidad, yo tenía acá, para aumentar productividad, para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y también para ahorrar dinero, ¿cuáles son exactamente los beneficios en términos sencillos que tienen las empresas, no solo las empresas sino también el empleado cuando implementamos esta modalidad? Claro que sí, mira, para el empleado son muchas, desde ahorros en gastos y gastos un poco te puedo decir en los temas de transporte, de gasolina, de ropa, cuánto nos puede significar a nosotros, no solamente las mujeres sino a los hombres un saco y una corbata, ¿cierto? En alimentación, entonces hay unos gastos desde allí, hay un tema de calidad de vida porque así como digamos que cuando tú estás en una oficina tienes que buscar alimentos, pues acá los tienes en tu casa, ¿sí? Entonces hay unos temas de calidad de vida, de mejorar el estrés porque entonces no tienes que estar desplazándote dos horas diarias en un transmilenio o en un digamos que medio de un trancón, entonces hay desde ahí muchas razones de ganancia, para las compañías pues también hay unos ahorros, ¿por qué? Porque suman la productividad de la gente porque están digamos que mucho más concentrados en determinado momento en sus labores, adicionalmente digamos que aquí tenemos unos gastos que disminuyen porque ya la compañía no tiene que necesariamente invertir en unos espacios muy grandes para tener puestos de trabajo, entonces ya puedes trabajar en unos espacios mucho más reducidos. Y ahora que tú decías, Julia, lo de las ventajas y mencionaba la palabra trancón, también hay una ventaja en lo que tiene que ver con el transporte, en Bogotá hay 9 millones de desplazamientos al día y la mitad de ellos están relacionados con el tema de trabajo, ¿no? Con el tema de trabajo. Bueno, vamos a las calles a ver qué nos pregunta la gente. El teletrabajo representaría para un colombiano según su cultura un sueldo básico o dependiendo de la capacidad que tenga de trabajar en el mismo puede ascender en el mismo. Bueno, ahí está la pregunta de nuestro televidente, Julia. Aquí, digamos que algo importante y digamos que el ministerio hizo un muy buen trabajo desde allí es que no por yo ser teletrabajador puedo ganarme menos que esa otra persona que en la compañía hace el mismo trabajo y está, digamos que físicamente o tomó la decisión de seguir en la compañía físicamente. Entonces, aquí hay una igualdad. Aquí no es que los teletrabajadores tengan un sueldo menor que los otros que están en la compañía. Bueno, ¿cuáles son, Giovanna, los beneficios que tú has sentido con esta modalidad del home office? ¿Cuáles son los... Sí, lo que te ha cambiado la vida, digamos, porque tú también has tenido la experiencia de trabajar en oficina, antes cumplías horario y todo el tema, ahora estás trabajando desde cualquier parte que te toque, pues, ¿cuáles son las diferencias de lo que era antes y lo que es tu vida hoy? Bueno, pues claramente lo que menciona Julia, digamos que todo el tema del transporte, yo trato de hacer todas mis citas en, digamos, en horas que no son pico, entonces me muevo por la ciudad a las 9, 10 de la mañana y trato de terminar antes de las 3 o 4 de la tarde, de modo que estoy en mi casa, cuando mis hijos están, cuando me necesitan, puedo hacer cualquier actividad, digamos, que en la cual ellos me requieran, las citas médicas, poder acompañarlos a las clausuras, ese tipo de cosas que cuando estaba yo como empleada, pues seguramente, pues lo veía, digamos, con mis compañeras de trabajo, pues que no podían pedir todas las semanas permiso para ir al médico o para acompañar a sus hijos a una reunión, pues normal del colegio. Todo el tema, pues lo que dice Julia claramente, pues uno cuando va a una oficina, pues tiene que estar arreglado, tiene que, pues el manicure, el peinado, la ropa, la lavandería, pues todo esto acá, digamos, que se reduce, no es que, pues no tenga sus gastos, pero obviamente es diferente porque, pues digamos que la demanda de esos servicios, pues es diferente. Yo, digamos que, pues manejo mi horario, lo que hago muchas veces es que si por la mañana me dediqué a cosas personales, pues de alguna manera en las noches, pues digamos cuando ya mis hijos están durmiendo, mi marido está viendo el noticiero, pues yo me pongo a trabajar y eso hace que, que pues sea diferente el ambiente en la casa, en la, en la familia, ¿no? Siempre estás presente como mamá, como mujer. Claro, Johanna, pero yo, hay una duda que a mí me viene y es el tema, y es esto que me parece que no es menos importante y es que también nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de interacción. Yo no sé eso, como uno puede manejarlo, porque también, eso que tú mencionabas ahora de las uñas, de sentirse bonito, de sentirse con el blower, peinado, yo creo que eso también hace parte, no es algo tan superficial, creo que hace parte también de lo que, de la autoestima y cómo, cómo maneja uno, uno eso, se lo pregunto a las dos, para que la gente realmente se sienta satisfecha, se sienta feliz, se sienta realizado. Mira, aquí es importantísimo y al inicio tú lo decías, uno tiene que tener como teletrabajador, cuando toma esa decisión, es que tienes que tener unas competencias diferentes, ¿cierto? Y cuando hablo de esas competencias diferentes, entonces, si nosotros tenemos una persona que es muy sociable, que le gusta todo el tiempo estar en contacto con nosotros, de pronto no es el buen candidato para hacerlo, lo exacto. Y lo otro, digamos que frente a esa presentación física, Johanna dijo algo clave, teletrabajar desde la casa no implica que yo tenga que levantarme en pijama y trabajar desde la cama, tengo que tener también unas rutinas y un espacio que me permitan a mí también poder entrar a unas teleconferencias, poder responder, pero digamos que teniendo, simplemente es que yo no cojo el bolso y salgo de la casa, sino que cojo el bolso y me paso a la habitación donde tengo mi escritorio como tal. Bueno, vamos a hacer una primera pausa y vamos a seguir analizando, desarrollando este tema tan interesante que ustedes también nos han propuesto, el tema del teletrabajo. Ya volvemos. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. Un nuevo aniversario del descubrimiento de América es el que conmemoraremos mañana 12 de octubre, aunque la celebración se realice solamente el próximo lunes. Para descubrir nuestra tierra, sus riquezas, tomar conciencia de las gentes y culturas, conocer la historia, lo que los patriotas escribieron con sangre, son actividades que deberíamos vivir todos los días. Encontrémonos día a día con las cualidades de nuestro prójimo. sepamos quienes han sido nuestros literatos y poetas, nuestros científicos, maestros, artistas, cantores, deportistas. Agradezcamos a Dios el don que nos hizo nuestros hermanos, en la belleza de los paisajes de Colombia, en la variedad de la fauna y de la flora. Agradezcamos a Dios por todo. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¡Corran que llegó el huracán! ¡Cuidado que el huracán hizo alusión, cuidado! ¡Salgan, salgan todos, el vio se ha portado! ¡Tsunami! ¡Ten remoto! Conoce los riesgos que amenazan a tu comunidad. Prepárate, participa en el Sexto Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias el próximo 25 de octubre, 10 de la mañana. Infórmate mejor en www.gestiondelriesgo.gov.co Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. Autoridad Nacional de Televisión. Yo estuve nueve años por fuera de la ciudad de Medellín. Mi tierra es lo máximo porque sin ella no podría implementar ningún proyecto. Estaríamos en nada. El proyecto productivo es el café. El café es el que me genera los ingresos económicos. Si no hubiera sido por la unidad de tierras pues no estaríamos en ese momento hablando acá sino estaría en una ciudad donde yo no quería estar haciendo otros trabajos que no quería hacer. Es un apoyo muy grande para nosotros como campesinos. La historia, la música y la cultura se dan cita en la celebración de los 125 años del Teatro Colón. Usted podrá vivir este gran evento el próximo jueves 12 de octubre a partir de las 7 y 30 de la noche por Canal Capital. El cine y la tecnología se unen en la tercera edición del Smart Films. Enseñarte a afeitar el primer festival de cine realizado con dispositivos móviles en Colombia. Disfruten en primera fila la transmisión de la gala de premiación viernes 13 de octubre 8 y 30 de la noche. Este sábado 14 de octubre a partir de las 4 de la tarde se abre el telón del Festival Opera Opera al Parque siente la emoción de cada nota y disfruta con Canal Capital el concierto de apertura del Festival Opera al Parque en directo desde el auditorio León de Grave la ópera se toma Bogotá y la vives por Canal Capital Muy bien seguimos aquí en directo hoy con el tema del teletrabajo teletrabajo que es esta modalidad que está bueno cada vez aumentándose más en los casos de personas que lo están implementando desde su casa pero también el caso de Giovanna que trabaja con la modalidad del home office que no tiene uno que trabajar necesariamente desde la casa lo puede hacer desde cualquier lugar donde se encuentre donde haya la necesidad de sus labores profesionales bueno hemos hablado mucho Giovanna y Julia del tema de los beneficios y todo pero yo creo que también hay que hablar de la parte un poco negativa o que no puede ser tan chévere para algunas personas ¿cuáles serían esas cosas que no bueno que ustedes han detectado que no y tú que has tenido la experiencia también que no todo el mundo pudiera de pronto adaptarse bien a la modalidad bueno aquí en Colombia y también en los otros países pues cuando se monta o se ofrece este tipo de figuras las primeras personas que levantan la mano son las mujeres y un poco por todo este tema de los hijos de poder estar en el hogar ¿cierto? pero ¿qué nos encontramos entonces con las mujeres cuando entran a estos espacios? pues casi que el esposo lo que está diciendo es tú vienes acá entonces listo la niña que nos ayuda se va de la casa entonces casi que prescindir de ese servicio porque ya lo puede asumir la mujer que está allí la mujer exactamente entonces la mujer comienza a ser la mamá la que tiene que hacer la comida a comenzar a hacer una cantidad de cosas en la casa error error total error graso exacto entonces ahí hay que poner unos límites importantes porque a diferencia de los hombres el hombre que hace teletrabajo cuando está en la casa todo el mundo dice que el papá está trabajando entonces hay que comenzar a romper esos estigmas sociales que todavía tenemos como tal y lo otro es que cuando yo tomo la decisión de ser un teletrabajador pues a mí ese empleo esa función que yo voy a hacer me tiene que gustar porque no puede haber nada peor que yo sea un teletrabajador en mi casa haciendo algo que no me guste porque a la media hora estoy en el sofá de mi casa acostado me distraigo con cualquier cosa exactamente sin digamos que vibrar entonces imagínate sentir tu casa que es un encierro porque esa función o eso que estás haciendo no te hace vibrar yo creo que son las dos principales y tú que lo aplicas que lo estás viviendo bueno básicamente al principio pues digamos que mi esposo me puso como la limitante pues de no trabajar en las noches en el cuarto porque a veces digamos que pues se acostan los niños a las 8 de la noche yo empezaba en el computador entonces él me decía no porque no me dejas descansar a mí porque pues también hay un momento de familia entonces entender que si tengo que trabajar de noche digamos en algunas horas para reponer digamos en el día lo que no hice pues digamos que lo haga en un espacio que es mío y que no digamos moleste al resto de la familia eso es un tema y lo que tú venías diciendo obviamente cuando uno está en una oficina pues si le hace a uno falta el cumpleaños la celebración del cumpleaños el amigo secreto bueno ese tipo de cosas que se hacen en las oficinas con los compañeros de trabajo con los compañeros de trabajo compartir con ellos entonces digamos que pues si se siente uno muy solitario además porque pues la gente con la que en el caso mío con la que yo trabajo casi que el 80% de la gente hace lo mismo que yo yo interactúo con mucha gente y en el 70% de los casos es vía Skype teléfono entonces digamos que si le falta uno eso pero pues que yo compenso con otras digamos que con otras actividades entonces tengo pues el tema del gimnasio que ahí también digamos que también le saco el jugo porque pues antes no tenía entonces pues ahora voy a clases de yoga entonces tengo un grupo tengo un grupo de lectoras entonces nos reunimos digamos que mensualmente y leemos un libro entonces trata uno de buscar esos espacios porque pues digamos de contacto con otra comunidad y con otras personas para no sentirse uno pues aislado también como de la sociedad creo yo exactamente y ahí es importante Luz Helena que el teletrabajo te permite digamos que en esta reglamentación hay tres modalidades entonces en esas tres modalidades lo que te está permitiendo es tú puedes trabajar todos los días desde tu casa o tres días desde tu casa o moviéndote por toda la ciudad entonces también ahí comienzas a equiparar esta situación claro bueno vamos a ver si esta es la vencida tenemos llamada en línea hasta ahora ojalá que se pueda pues que pueda entrar esta llamada de nuestro televidente ¿Qué tal? Buenas noches Aló una pregunta quisiera saber si existen límites de edad para ser un teletrabajador vale muy clara tu pregunta gracias por comunicarte con nosotros aquí en directo bueno entre las condiciones que nosotros mencionábamos Julia ¿hay edades? ¿hay edades también? digamos que como la pregunta que nos está haciendo es si hay edades pues hoy por nuestra misma reglamentación digamos que ya desde desde el tema de de contratos como tal pues una persona de 18 años en adelante en nuestro país puede ser un teletrabajador ahora bien ¿cuáles son digamos que las edades ya en los grupos que más están haciendo teletrabajo pues hoy para los millennials y para la generación X pues son a las que más digamos que esta modalidad comienza a generarles digamos que atracción como tal bueno y hablando de estas comunidades ¿qué pasa con la gente en condición de discapacidad Julia en estos casos? ¿cómo lo es decir los vinculamos ¿cómo manejan ustedes el tema de la inclusión en el teletrabajo? bueno aquí esto es importantísimo porque el teletrabajo lo que te permite es de verdad generar esa inclusión de ellos estas personas son contratadas con un contrato similar al que tiene otro empleado solamente bajo esa modalidad como tal ¿sí? y se hacen las adecuaciones en su casa para que pueda desempeñarlas como tal ¿ok? bueno y una pregunta un poquito más administrativa pero que yo sé que la gente está pues también se está preguntando esto y es ¿cómo abordan ustedes el tema de la situación de los riesgos profesionales y esto? ¿qué pasa ahí? bueno aquí digamos que cuando hablamos del teletrabajo hay que hacer una ¿cómo se llama? como con la ARL hay que hacer toda una asesoría y hay que hacer una notificación para comenzar a analizar cuáles son esos riesgos a los cuales se ve expuesta la persona entonces por eso es que es tan importante el que la compañía le coloque el puesto de trabajo a la persona porque ahí vamos a garantizar por ejemplo que no vaya a sufrir de un tema ergonómico por utilizar una silla que no es por estar todo el día en la cama con la almohada atrás entonces hay que hacer una inspección de ese puesto para evitar al máximo que se dé una enfermedad profesional o un accidente laboral esa inspección se da siempre durante es decir cada cuánto se hacen esos controles exactamente entonces hay que hacerlo al inicio y hay unos controles constantes que dependen digamos de esa negociación con la compañía de cada cuánto se van a efectuar y cada vez que cambie el riesgo de la persona si yo tengo e instalé entonces la oficina en una habitación y a los dos meses la cambié para otro hay que volverlo a hacer cambian las cosas Julia si yo tengo es decir directamente mi oficina en la sala o es mejor adaptar un espacio como una oficina dentro de mi casa o eso es indiferente dependiendo o sea lo ideal es tú tener un espacio en tu casa que sea para ti que tú sepas que ese es el espacio designado y que ese computador por ejemplo que te ha dotado la compañía es tu computador ¿por qué? porque si no lo que va a pasar es que si tengo niños entonces se convierte el computador de la oficina en el computador de la casa y de la familia como tal entonces lo ideal es tener un espacio pero eso es cuando tenemos teletrabajo ahora bien cuando yo tengo home office entonces yo me puedo mover por cualquier lado y me puedo conectar desde el café de la esquina hasta desde la casa de mi hermana que tiene una buena conexión a internet y lo puedo hacer bueno yo quiero que ya para concluir el tema del teletrabajo hemos hablado de los beneficios que tiene pero también de los riesgos y los errores más comunes que se cometen al momento de aplicar o de adoptar esta manera de trabajar como es decir para las personas que ahorita nos están ya nos están viendo a esta hora y quisieran solicitar esto en las empresas o quisieran si a mí me llama la atención yo quisiera trabajar desde mi casa o yo quisiera trabajar con la modalidad del home office ¿qué es lo que inmediatamente hay que hacer? ¿qué le podemos decir a la gente? perfecto esta modalidad de teletrabajo inicia o sale digamos que desde la compañía por la reglamentación que hay que cumplir como compañía ¿cierto? entonces nace más de la empresa que dice vamos a montar esta modalidad quienes de los trabajadores que actualmente tenemos quieren ingresar bajo la misma ¿sí? o se da desde el trabajador pero hay que esperar digamos que la empresa haga surta con todo esto ahora bien si yo lo vuelvo o me voy al tema de home office ya es un acuerdo entre partes entonces yo puedo decir mira yo acabo de tener mi bebé entonces quiero que por favor me permitas hacer home office en las tardes para poderlo acompañar o los lunes para poder esperar o hacer determinados temas entonces los lunes yo hago home office y el resto de los días estoy aquí en la oficina entonces ahí se da una negociación con ese jefe para mirar esos espacios bueno Giovanna y tú que tienes tu proyecto de emprendimiento y lo haces también con esta modalidad ¿qué le podemos decir entonces a la gente para que también se motiven y arranquen ya a trabajar de manera independiente? pues digamos que los beneficios son todos la idea pues obviamente es que arranquen que lo hagan que se lancen digamos a la piscina teniendo en cuenta obviamente que pues si hay que tener disciplina si hay que ser organizados si hay que decirle digamos a la familia en que estamos y como nos pueden ayudar también hablar con los niños y hacerlos entender que pues uno está haciendo un trabajo que es importante yo digamos que adicional a eso tengo una oficina digamos de co-working donde pues atiendo a algunos clientes y a veces cuando necesito desconectarme de la casa porque obviamente es muy difícil a veces concentrarse pues lo que hago es que me voy para allá y trabajo una mañana o una tarde y avanzo rápidamente en lo que necesito entonces yo creo que hoy la tecnología obviamente y pues digamos que todo está como a favor de nosotras las mujeres las mujeres emprendedoras digamos que que vale la pena vale la pena hacer el cambio y empezar digamos con esta modalidad el apoyo el apoyo y la comprensión por parte del marido de uno de su compañero de los hijos es fundamental en estos casos vamos a las conclusiones a esta hora aquí en directo ahí está bueno con esto del teletrabajo no se cumple horario pero se trabaja con indicadores y metas se puede trabajar en horarios y jornadas no habituales y para madres de familia es una excelente opción para tener ingresos y pasar tiempo con sus hijos ahí están las conclusiones de nuestro tema de hoy aquí el teletrabajo hemos tratado de que la gente lo pueda entender mucho más porque es un tema que tiene muchos mitos muchos mitos y muchos estigmas queremos romper las barreras y también los estigmas que hay sobre el tema porque creer que una persona es productiva solo porque la vemos ahí sentada en una silla de 8 a 6 de la tarde es una mentira pero también es cierto que nada va a reemplazar esa interacción que tanto nos hace felices también en las empresas además el hecho de que puedas manejar tu tiempo te trae un montón de motivación y también de felicidad ahí están las dos caras si tú quieres teletrabajar el gobierno realiza unos talleres en los que cuentan con uno pues si usted se quiere sumar están realizando estos talleres que se hacen mensual ingresa a la página www.teletrabajo ahí están apareciendo teletrabajo.goco.co son mensuales y allí se están organizando estos talleres de capacitación muchas gracias a nuestras invitadas y mañana nos vemos con otro tema en directo ¡Gracias!